¿Qué tal banda de Defecto Raybear? Ahorita venimos a un curso de evolución digital para una masterclass Venimos aquí a la a la gran casa de evolución digital Vamos llegando ¿Se puede o no se puede? Venimos a un curso de una masterclass con evolución digital Yo soy Eric de León Danny Wise Yo soy Eric de León del Distrito Federal, Ciudad de México Soy DJ productor Soy CEO de la disquera Lighter Records Y venimos aquí a Evolución Digital a dar una masterclass muy completa en conjunto de mi compañero colega Danny Wise y parte del equipo Henry Wise Hola amigos, mi nombre es Henry Wise Soy DJ productor de Tecmo Aquí estoy acompañando a Lighter y con la evolución digital aquí dando una buena clase ¿Qué tal? Yo soy Marco Vinicio Yo soy Mactur Soy director general aquí de Evolución Digital Studios y bueno aquí con la novedad de que vinieron los Lighter Records a darnos una conferencia una masterclass y bueno es más o menos lo que vinieron aquí a dar los alumnos Yo soy Danny Wise productor de música y soy el encargado de impartir las clases de teoría musical todo lo que corresponde a las notas y al lenguaje es desde aquí entonces estamos muy contentos de tener a estas personalidades con nosotros y dando un muy buen curso Amigos vamos a dar una vuelta, un tour en estos estudios de Evolución Digital Aquí estamos también con el buen Chino ¿Chino? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por acá, por acá, y saltándonos aquí Vamos a ver qué tal los estudios yo nunca había venido vamos a ver qué hay por acá Acá arriba está muy muy chido Miren De hecho clávense por acá un ratito Aquí están los amigos Brasil Brasil, ¿no te presentaste? ¿Qué tal? Aquí estamos también con otro estudio que estamos por acá Saludos Vénganse a Evolución Si vienen de parte del soccer les hacen un 1% descuento Un 10% Un 10% de la clase muestra Ándale Ya saben clase muestra Todo está chido Todo está muy padre Vamos a darle al curso Lo hiciste un poco frustrero por el curso pero nos recibiremos con mucho más equilibrio Es todo Con Lighter pues tengo producciones de House También el ATV Y este pues ya no sé cuánto tiempo llevamos Tres años Ahorita estamos en el proyecto Y bueno Si quieren pues ya arrancamos de una vez así los tipsillos de producción No sé si conozcan este plugin Sí chicos No sé Podemos jalar acá un kit que le guste Este por ejemplo Lo cargamos en esta área Tenemos botones de solo del mío Ahí vamos a escuchar el sampeo Podemos con este bajar tips Y ya no Gracias. 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 Si vamos a ver. Así me gusta. Entonces lo que voy a hacer es que voy a meter solo este kick. Y le voy a ir sumando la señal de luz. Pues ahí es donde le meto más osólicos. También es una técnica muy utilizada por un montón de ingenieros. Y puedes ir modificando, ya una vez sumada la señal, ya puedes ir modificando el compresor, como quieres que actúe. Disponiendo que se vayan a full reset, tengan en ceros, y ya van modificando que tanto quieren ir, digamos, procesando la señal. Entonces ahorita lo van a hacer. Música Está el delay, ¿no? Música Pero digamos que al drive no quieres meterle el defecto. Música Solo al drive, ¿no? Música 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 Música